Pues vamos a saludar a Antonio Rescalvo, lo recordarán ustedes, bueno, es un político desde luego brillante, fue candidato a la Alcaldía de Sevilla por el Partido Socialista Andaluz. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va esa Semana Santa? Pues muy bien, de lo pronto, pues un buen tiempo, quitando el lunes, que nos llevamos el chasco de que algunas cajeras vienes pudieran salir, pero bueno, con todo un tiempo estupendo, y me parece que sea bastante por nuestro espacio. Nos está dando la sensación que la ciudadanía está respondiendo a esta Semana Santa de una forma muy sosegada, muy tranquila, sin grandes intercados, ¿le da a usted esa sensación? Sí, efectivamente, y además de un ligero repunte, igual que he visto estos años que descendía ligeramente, tampoco eran grandes defensas ni grandes aumentos los visitantes a nuestra Semana Santa, ahora parece que vuelve a resurgir un poquito de esa línea plana que lleva por delante, ¿no? Yo creo que en parte porque la Semana Santa, no olvidemos, es una fiesta barata, y por lo tanto en esta época de crisis, pues es muy barato tirarse a la calle y admirar las magníficas tallas y los magníficos pasos que nos ofrece nuestra Semana Santa, ¿no? Como el que estamos contemplando ahora, Antonio. El misterio de la conversión del buen ladrón, primero de los pasos de la hermandad de Montserrat, que nos viene desde muy cerquita de aquí, desde su capilla, en la parroquia, en la plaza de la Madrena, en la parroquia, en una capilla anexa de la parroquia de Santa María Magdalena. Está justo su capilla en la... bueno, junto a la calle San Pablo. Cristo del Calvario y San Pablo. Junto a la calle San Pablo, que desemboca después en la plaza de la Magdalena. Ven ustedes ahí un misterio, desde luego, brillante, brillante. A mí me causa bastante... me es muy entrañable ver esta cofradía, no solo porque tengo familia implicada en la propia hermandad, sino porque mi abuelo, que fue tallista, puso sus gubias en ese paso. Él contribuyó a la cuadrilla, el cuadrilla, que tallaron ese sensacional paso de misterio, esa sensacional anda, que después de que se hayan dorado en los últimos años, se luce como el primer día. Y fue tallado en el taller de Giron, y fue diseñado por Rafael Afarque, toda una garantía, es un paso muy barroco, con unas líneas donde el barroco... ...su forma. ¿Se veía que es una ciudad muy barroca, Antonio? Efectivamente, y además prácticamente la inmensa mayoría de los pasos, de las cofradías que procesionan, pues tienen un sabor barroco importante. Tanto de la época suya, del XVII y XVIII, como también del XX, de un llamado neobarroco. El barroco fue en tiración para toda la Semana Santa posterior, ¿no? La hermandad tiene su vinculación con Cataluña. Hay muchas hermandades que se fundan en Sevilla por personas que precisamente no eran sevillanas. Tú eres de Trigueros, ¿no? Yo soy de Trigueros. ¿Y cómo una persona de fuera puede querer tanto a Sevilla, como para decir, yo quiero ser alcalde de la ciudad, no? Bueno, yo, la verdad que cuando estaba estudiando aquí en Sevilla, llegaba la Semana Santa, que era como la de mi pueblo, ¿no? Entonces, pues me iba a mi pueblo, veía un par de cofradías que salen y ya está. Hasta que un amigo me habló de la excelencia de nuestra Semana Santa, de los contrastes que tiene, el gran poder, la macarena. Y lo logroía esta cofradía con este sabor decimunónico. Y la siguiente, vamos a ver, que también tiene otro sabor de otro siglo, siglo XVIII. Es una cosa espectacular, ¿eh? Tiene tanto el matiz de nuestra Semana Santa que, evidentemente, enamora de la escuela. Escuchamos los sones de la banda de las tres caídas de Triana, el misterio de Montserrat, que está en la misma plaza de la campana. ¡Viste el marco de Andrés, adelante, adelante, adelante! ¡Sin hah multa de la campana! ¡Viste el marco de Andrés, vaya bien y para estar donde está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.